Aleluya el mundo es un desierto que el agua para el alma no puede producir y de ese desierto mi alma transitaba muriéndote de ser el agua cristalina, el agua que me diste, que sucia la tomé y de ese momento has transformado mi alma y ahora soy feliz el agua cristalina, el agua que me diste, que sucia la tomé y de ese momento has transformado mi alma y ahora soy feliz gracias Señor por este privilegio tan grande que te nos da permítame tocar en tu onda Dios, permítame que soy el agua de la vida Dios el mundo es un desierto que el agua para el alma no puede producir y de ese desierto mi alma transitaba muriéndote de ser el agua cristalina, el agua que me diste, que sucia la tomé y de ese momento has transformado mi alma y ahora soy feliz el agua cristalina, el agua cristalina, el agua que me diste, que sucia la tomé y de ese momento has transformado mi alma y ahora soy feliz y llame Jesús, camina conmigo y llame Jesús, camina conmigo es bonito al amor de Dios y llame Jesús, camina conmigo te bendecimos en tu nombre Gracias por ver el video.